saludos amigos soy Juanes Ramírez licorero artesano hoy vamos a abordar el tema de los cafés aromáticos y bueno esto es una propuesta lo que vamos a hacer son dos especias o combinación de especias diferentes para darle dos matices diferentes al café entonces vamos a empezar lo que vamos a ocupar es un mortero o un molino de café a mí me gusta pues lo natural entonces voy a utilizar este mortero y bueno la primera especia que vamos a elaborar lleva media ramita de canela vamos a colocarle una estrella de anís 3 clavos de olor una pimienta negra y un cuarto de cucharadita de cardamom me gusta la cantidad y 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 ya y y y y y y y y y en realidad no existe una proporción es una cuestión de gustos usted le agrada más el clavo le agrega más clavo o más canela o más anís etcétera si les puedo decir que el aroma de esto es increíble es delicioso ya lo vamos a probar ahora lo que voy a hacer es lavar esto para hacer el otro que va a ser cítrico bueno para la siguiente parte tuvimos que lavar bien el mortero y no sólo lavarlo bien sino secarlo bien si está húmedo no funciona yo lo seco con una pistola de aire también se puede secar con una secadora para cabello o poner el sol a secar ya cada quien verá bueno vamos con la siguiente especia cáscara de limón persa puede ser lima aproximadamente esta cantidad limón naranja la misma cantidad bandarina la misma cantidad y cardamomo media cucharadita y vamos con el mismo proceso y 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 es exquisito este es el café que vamos a utilizar es un café de buena calidad pero no es muy aromático entonces vamos a aprovecharlo tampoco es necesario dejar el café hecho polvo con esto es suficiente y este es el sistema es un marco de madera por aquí tiene un orificio y este es el filtro tradicional que usamos en Costa Rica es una bolsita de algodón y tiene un alambre aquí que le da esta consistencia entra justo ahí ahora lo que vamos a hacer es colocar unas 4 cucharadas de café y las especias voy a colocar en esta ocasión media cucharadita de cada una esa es la cantidad bueno esto es a gusto usted le puede poner más o menos la idea es que aromatice no que le cambie mucho el sabor al café y ahora es cuestión de agregarle agua hirviendo por acá y ahora es que el aroma es increíble totalmente fuera de lo común y el gusto delicioso en realidad varía más el aroma que el gusto pero es muy interesante el resultado bueno espero que les haya gustado este video muchas gracias por su atención hasta pronto gracias